Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rafael Villafañe, soy Product Manager de Maguita, Chile. El día de hoy nos encontramos participando acá en el evento de Planet Nuts y nuestro foco principal hoy en día de asistir acá es dar a conocer todo el segmento de soluciones inalámbricas que tenemos para el mercado agrícola, principalmente brindando soluciones a cada una de las problemáticas que se presentan en el día a día dentro de las operaciones, bien sea dentro del mantenimiento que realizan o ya haciendo operaciones de forma inmediata, más agresiva, en donde hoy en día se ocupan normalmente herramientas a combustión, nosotros presentamos una alternativa más ecológica y amigable con el medio ambiente.